Inicie, yo diga, el título de este tema es que es un grito bien chinguano. ¡Se llama! ¡No me engañes! ¡Nunca! ¡El grito! ¡Éxito internacional! ¡Éxito! ¡El grito que ustedes colocaron en los primeros lugares de popularidad! ¡Y el pasito tuntún, como siempre! Eres la cosa más bonita, tus labios me han hechizado. Podría besarte una vez y otra vez. Quizás mil años, tal vez por eso tengo miedo. Porque de mí todo es sincero, más tengo un apetite. ¡No me engañes! Conmigo, no me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, yo quiero estar contigo. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, yo quiero estar contigo. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pide por el aire. Eres la cosa más bonita, tus labios me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez, quizás mil años Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero Más tengo un apetite ¡No me engañé nunca! ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! No me engañé nunca ¡Oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh! No me engañé nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! No me engañé nunca ¡Oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh! No me engañé nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! No me engañé nunca ¡Oh! Yo quiero estar contigo ¡Oh! No me engañé nunca ¡Oh! Es lo único que pido ¡Oh! 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 No me engañé nunca ¡Oh! El aplauso y salgo a Sco ¡Gracias!